Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al aniversario, al segundo aniversario de Naruto Cross Boruto. Vamos a ver todas las novedades que han aparecido dentro del juego, sinceramente, tengo la música puesta para que después en la edición os pueda poner también la musiquita, porque si no, no lo podréis escuchar. Porque entre una de las cosas que os tengo que mencionar de esta nueva actualización es que Naruto Cross Boruto Ninja Voltage no se puede jugar más en emulador. Esto es algo que, bueno, personalmente a mí me incomoda porque sabéis que yo juego muy cómodo en emulador y es algo que, bueno, imagino que muchos de vosotros también en emulador se juegan muy cómodos. Simplemente te pones ahí, le das al auto, lo tienes ahí en la segunda pantalla y te apañas y ahí farmeas de una forma bastante, bastante cómoda. ¿Qué es lo que pasa? Insisto, normalmente eso es ilegal, no se debe hacer porque, bueno, es un juego para móviles y entiendo que las empresas lo que quieren es que juegues en teléfono porque además jugar en teléfono ayuda a que se eviten los máximos hacks posibles. Es una completa subida, personalmente para mí creo que debería de bajar de jugar en emulador porque hay gente que no cuenta con un móvil decente. Pero bueno, es algo que en el Naruto Cross Boruto en particular no me molesta en exceso porque es un juego que, bueno, por suerte funciona bien. Es un juego que funciona bien y se agradece que funciona bien, no como el Blazing que necesitas jugar en emulador para que el PvP no te crasee. Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a ver todas las novedades que hay en Naruto Cross Boruto, perdón. Ojalá este tipo de cosas en Naruto Blazing, la verdad. Entre ellas, el cambio de la música, como estaréis escuchando. No sé si será una música exclusiva de este segundo aniversario, seguramente sí, pero ya es algo. La verdad es que esto es algo que siempre viene bien. Insisto, cualquier cambio, que sea visual, que sea auditivo, que sea algo nuevo, es algo que todos los jugadores agradecen y que, bueno, para cualquier juego viene bien. De momento nosotros en el Blazing, insisto, no tenemos este tipo de cosas. Entre ellas, pues, vamos a ver todo lo que vamos a encontrar durante este segundo aniversario. Lo primero, dos minijuegos. Sé que voy a dejar de hablar de que esto me gustaría que lo metiesen en otros juegos porque lo veo bastante estúpido. Creo que es algo que coincidiréis todos vosotros conmigo. Y es que tenemos dos nuevos minijuegos en el cual vamos a poder conseguir Shinovites. Vamos a poder jugar al concurso de comer ramen, lo cual está bastante nice, aún no lo he probado. Y vamos a tener que adivinar qué cerdo va a ganar una carrera. Según tengo entendido, al menos en el cerdo, tenemos tres intentos al día y con ese minijuego, con ambos minijuegos, perdón, vamos a poder conseguir Shinovites. ¿Qué es lo que pasa? Que, como os mencionaba, pues estoy grabando en el teléfono ahora mismo y aún no tengo muy claro todas las novedades y para no dejarme ninguna lo que voy a hacer va a ser pasarme por el Discord de NarutoCrossBoruto, que lo vais a tener en la descripción y vamos a ir uno por uno viendo todas las cositas que han metido dentro del juego. Empezamos por aquí, que tenemos este Login Monus, tenemos la parte 1, lo cual quiere decir que vamos a tener una parte 2 que obviamente, pues, todos lo sabemos y es que normalmente en este tipo de aniversarios tenemos tres personajes promocionados, tenemos tres personajes nuevos. En este caso tenemos por aquí a Edominato, en el cual en este mismo vídeo voy a estampar todas mis Shinovites en él, bueno, todas no, al menos tres steps en él, por cuatro, porque el cuarto es gratis. A ver si por lo menos podemos sacarlo full kit, me haría bastante, bastante feliz. Y ya os adelanto que, bueno, es una carta que sabéis que todos me encanta, Minato es mi personaje favorito. Me está dando muchísima rabia que se cambie todo el rato la cámara del juego, pero bueno, está totalmente igual porque no lo estáis viendo. En fin, como os mencionaba, parte 1, habrá parte 2 y seguramente haya parte 3, al menos en cuanto que habrá tres personajes. No sé si habrá tres Login Monus, porque la verdad, este Login Monus está bastante nice. Sinceramente, me ha sorprendido muchísimo que los dos Logins más potentes, los dos Logins más interesantes, estén los dos primeros días. Esto me ha llamado bastante la atención. Normalmente, este tipo de cositas, este tipo de recompensas más suculentas, las suelen poner al final. Pero bueno, tenemos ya el primer día 500 Shinovites, las cuales yo ya he recogido. Y aparte, este segundo día tenemos una carta de estadísticas que entiendo va a estar bastante potente. Así que nada, no os olvidéis de loguearos todos los días y al primer día tendréis un Multi para su monedacional. Así que ni tan mal. Y luego el resto de recompensas, pues bueno, sobre todo los Ability Points, es algo que se agradece bastante y que viene bastante bien. Luego nos pasamos con el tema de los minijuegos. Como os mencionaba, tenemos dos minijuegos jugables, el cual uno es el concurso de comida y ramen y el otro es la carrera de cerdos. Y como veis por aquí, podemos jugar cada juego, bueno, podemos jugar los minijuegos cada día para conseguir Shinovites. No sé cuántas, ahora lo intentaremos ver, a ver si ganamos alguno de estos minijuegos. Y bueno, ya solo con que podamos conseguir alguna recompensa extra, está bastante bien. Y entiendo que estará trucado para que ganemos al menos una vez al día. Entiendo, no es algo que pueda comprobar. Y bueno, quizá lo intentaremos, insisto, comprobar durante los próximos minutos en el cual nos pongamos a jugar. Luego, se puede aumentar el nivel de la villa, se puede aumentar el nivel de los establecimientos de la villa hasta nivel 30. Excepto el de la factoría, que sabéis que actualmente solo se podía subir hasta nivel 15, que va a poder subir hasta nivel 20. La factoría es un valor añadido extra porque, bueno, sabéis que está el generador de chakra, el generador de río. Y es algo que, bueno, podemos utilizar o no si necesitamos entrenar cartas, que es algo que ocurre muy a menudo, pero que hay muchas veces en las que no. Por ejemplo, yo ya que tengo una box muy trabajada, que lo tengo todo entrenado prácticamente siempre, pues normalmente no necesito mucho chakra. Solo necesito chakra cuando hay una sum en la cual tengo que gastar los 40 tickets para luego entrenarlos en el caso de que me salgan cartas nuevas. Y en muchas otras ocasiones no necesito entrenarlos porque son cartas que ya tengo repetidas y al nivel máximo. Con lo cual son datos, son datos no, son herramientas que no utilizo muy a menudo, tanto el chakra como el río. Que de hecho el río, sabéis que normalmente solo se utiliza para subir los propios establecimientos. Y es que como veréis, pues cuesta una auténtica barbaridad de chakra subir el tema del banco. Pero lo que cuesta una auténtica barbaridad, un montonazo de río, el aumentar el tema del santuario y del monumento. Porque eso va a costarnos muchísimo. Además de obviamente la base, que también hay que subirla. Pero no sé aún las ventajas que tiene el subir cada uno de estos establecimientos. Sinceramente nos podríamos poner por aquí. Level 30, podemos asignar a 4 ninjas a los distintos establecimientos que entiendo ahora que obviamente sean bastante más eficientes. Así que en si esto, ni tan mal. No es algo que me hiciese personalmente mucha falta. Lo de la factoría, lo de la fábrica, sí que es algo que creo que está bastante bien para poder crear herramientas ninja más potentes. Aunque bueno, siempre suelen faltar los mismos materiales. Así que no sé si la acabaré utilizando. Pero bueno, en fin. Nos pasamos con lo siguiente que sería una misión cooperativa de Facebook. Os lo voy a poner de nuevo por las pantallas por aquí. Tenemos una misión cooperativa en Facebook. En la cual simplemente jugando contra el Ubi. Que es la Sam, que está activa ahora mismo. Y que estará activa durante los próximos dos semanas. Creo que estará. Si jugamos, básicamente globalmente, vamos a conseguir recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? Preguntaréis. Pues son unas recompensas personalmente para mí, bastante sosas. Os voy a intentar poner en edición la imagen por la pantalla de todas las recompensas. Pero ya os digo que me parecen muy, pero que muy sosillas. No hay Shinovites. Al menos que yo haya visto. Igual cuando esté poniendo esto en edición me doy cuenta de que soy imbécil. Pero es algo que personalmente me ha decepcionado bastante. Hay que jugar un montonazo. Y entiendo que se va a llegar a conseguir, sobre todo por los wallets de este juego. Que son auténticos wallets. Que tienen todas las cartas al tope. Con las máximas estadísticas y demás. Pero bueno, gente humilde como yo, pues posiblemente no podamos contribuir muchísimo a esto. Insisto. Se conseguirán puntos venciendo al Ubi. Ya no solo para ti, para el ranking de la Sam. Sino globalmente. Para conseguir recompensas globales. Algunas muy interesantes. Otras extremadamente sosas. No sé. Nos pasamos con lo siguiente. Tenemos este nuevo eventito. En el cual tendremos 5 stages nuevas. Además de que tendremos también las de Team Battle. Que tienen un total de 4 tries. Que bueno, nos vamos a meter en el juego para ver esto. Y como os mencionaba, pues bueno, en este eventito vamos a tener que pasarnos esta misión. En la cual pues vamos a conseguir alguna que otra recompensita. Sinceramente aún no he visto ni la cantidad de Shinovites que podemos sacar de este evento. Pero lo importante es esta carta. Que juraría, que juraría, ya la teníamos de anteriores, de la anterior vez que se abrió este evento. Porque juraría que este evento se había abierto ya 100% seguro. Así que nada, tendremos de nuevo una carta, un dupe de esta carta. Que va a venir muy bien porque este tipo de cartas estadísticas que regalan de vez en cuando. Son unas auténticas bestias. Son de verdad buenísimas. Así que es algo que se agradecerá bastante. Vuelvelas al Sound Mission. Que esto es algo que me gusta. Porque normalmente últimamente... ¿Puedo dejar de hablar como una mierda? Últimamente estaba sacando las misiones. Y las... Sí, las misiones para farmear a los personajes las estaba sacando. De estas de las Roundup Missions. Que son misiones que a mí personalmente no me gustan muchísimo. Aunque la mecánica me mola. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de ellas son extremadamente difíciles. Algunas en particular, ya sabéis, las de Ubito. Ya os dije que la odiaba porque tardabas un montón en matar al boss. Y bueno, era algo que molaba porque al fin y al cabo, además de los cristales para mejorar a los personajes. Podías conseguir recompensas extra. Ya sea una herramienta ninja muy top. Ya sea tickets para sumonear. Y es algo que se agradece. Insisto que yo no lo he hecho. Cuando vuelvan, pues lo acabaré farmeando posiblemente. Porque entiendo que se refileará a la tienda. O al menos seguirá la misma tienda activa. Así que ya cuando vuelvan le daré más caña. Pero de momento no lo he hecho. Así que vuélvenlas a Soul Mission. Es algo que yo personalmente agradezco. Son misiones a priori que eran bastante más sencillitas. Aunque igual esta nos sorprende, la verdad. Aún no la he probado. En la cual simplemente podremos conseguir los materiales para hacer awaken a los personajes. Ya sabéis que un personaje te lo dan a nivel 1. Y tú tienes que subirlo a nivel 6 a base de farmear su eventito. Luego tendremos la Sam. Nueva Sam. Insisto. Yubi. Muy peligroso. He visto que... Como que... Igual no me he metido, ¿vale? No me he metido en lo que viene a ser la misión de la Sam. Igual nos metemos luego para probarlo. Pero he visto que... A priori en los vídeos que he visto. En las imágenes que he visto. Como que solo te puedes mover en lateral. Y me parece interesante. Para tener una nueva mecánica para esta Sam. También me ha dicho Dark que ha entrado a la Sam. Con un personaje normalito. ¿No? No de los bufados. Y lo han guanshoteado. Así que ya veremos que tal... Maldito antivirus. Ya veremos que tal... Acaba siendo esta Sam. Si es muy difícil. Ya sabéis que normalmente teniendo a los personajes nuevos. Se hace bastante sencillito. Pero es algo que... Que te guanshoteen jugando con otros. Sabéis que siempre me ha parecido muy mal. El modo de juego este de la Sam. Me parece una completa vergüenza. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que darlo a cambio. Sabéis que normalmente lo único que hago. Son farmear los 40 tickets. Así que me da totalmente igual. Y aquí tenemos las nuevas misiones de... Las nuevas misiones. Perdón. Las nuevas cartas de... Edo Minato. Edo Minato. ¿Sabéis? Mi personaje favorito. Personaje favorito es Minato. Ojalá estuviese vivo. Así que... Mis respetos para el cuarto. Pero bueno. Tenemos aquí su versión de Edo. Tenemos estas dos nuevas cartitas. Que son las que están promocionadas. Pero luego veremos que hay un par de cartitas más. Obviamente. Tenemos que tener el kit completo. Es la primera vez que sale esta carta. No va a salir solo con dos cartas. Luego tendríamos los típicos descuentos de perlas. Que me siguen pareciendo una vergüenza. Son carísimas. De verdad. Carísimas. La rebaja más esta son 8 euros. Y ni siquiera es un multi. Pero bueno. Supongo que... No sé. No me gusta. De verdad. Son demasiado caras siempre. Pero bueno. Y luego nos pasaríamos con los tickets del segundo aniversario. Esto es lo que no me ha terminado de... No lo he terminado de entender. Sinceramente. Y es que diferentes ninja cards van a aparecer durante los segundos... Durante el segundo aniversario. Este. Los tickets sumons. Y es que vamos a tener oportunidad de conseguir estos tickets. Y es que... Bueno. Esto es lo de los tickets que vamos a poder conseguir. Dame un segundito. Porque insisto. Esto es algo que yo también voy a ir descubriendo con vosotros. Correcto. Esto es lo que vamos a ir consiguiendo. Mientras sumonemos a los nuevos banners. En particular al banner este de Minato. Que es el que me voy a estampar yo. Por cada multi vamos a conseguir 10 tickets de estos. Y por cada 10 tickets... Vamos... Bueno. Por cada 10 tickets no conseguimos nada. Pero por cada 30 tickets vamos a poder tirar una ulti. Un single, perdón. En el cual conseguiremos una ulti. Luego nosotros tendremos que decidir en qué banner tirar. Yo aún no lo sé. Aún no me he decidido. Pero muy posiblemente sea este de por aquí. Así que... No sé. No sé. Tendré que decidirme. Hay un total de 5 banners para decidir. Ahora la verdad es que se agradece bastante. Porque normalmente había 3 con un montón de ultis más. Y la verdad es que que haya más variedad de banners con menos cartas dentro de cada uno. Pues la verdad es que se agradece muchísimo para así poder decidir mejor en qué banner tirar. Para que así tengas las mejores opciones. Pero bueno. Aquí que tenemos. Esto es algo que sí que me ha llamado bastante la atención. Nos dicen que nos dan las gracias por estos 2 años de por aquí. Y nos dice que cada ninja card. Every ninja card atroves. Va a ser para un ninja feature. Van a ser sumos de 200 shinovites por 5 perditas. Y esto significa, entiendo, que va a ser este. Bueno, no os lo estoy enseñando porque soy bastante imbécil. Es esto que tengo por aquí. Y es que tampoco os estaba enseñando los banners. Pero bueno. Como os mencionaba, tenemos un total de 5 banners. Y vamos a poder decidir mejor a cuál tirar. Y aquí viene algo interesante. Que es algo que os enseñaré por aquí. Y es que parece ser que cada día por 200 shinovites vamos a poder tirar aquí. Y vamos a poder conseguir cartas solo de ese shinobi en particular. Como veis va a durar esto hasta el día 14 de diciembre. Y si sumoneamos en cada uno de esos banners, pues vamos a poder conseguir cartas de ese personaje. Sinceramente, no sé si vamos a poder conseguir... Es que dice, utiliza este summon, este collect summon para conseguir jutsus y ultimates del personaje que tú quieras usar. Pero sinceramente, dudo muchísimo que te garanticen la ultimate. Muchísimo. Aquí en la propia información del banner no aparece nada de que te garantice la ultimate, la verdad. Pero bueno, como veis ya están promocionadas ambas ultimates de Naruto normal. Y esto es algo que me mola muchísimo, la verdad. De verdad, a pesar de que no te lo garanticen, es un summon baratito. En el cual a priori solo te deberían salir cartas del personaje en cuestión. Y si tú, por lo que sea, quieres jugar con Itachi este, pues el día que salga Itachi, gastas tus 200 shinobites y a ver si tienes suerte. No sé si será de un solo uso. Es decir, si tú puedes gastar 200 shinobites y luego se cierra el banner. O si puedes seguir gastando 200 y 200 y 200 para ir sacando más cartas del personaje que tú quieras. Pero bueno, no está, insisto, ni tan mal. Es algo que está bastante bien. Luego tendríamos este multi, que bueno, este banner, que vamos a tener dos steps por 500 shinobites. En el cual, en los dos, vamos a tener una ultimate garantizada. ¿Cuál? No lo sé. Por aquí también nos dice que vamos a poder conseguir una synth card de estas ultimate. Que bueno, de 6 estrellas, que creo que esto es algo que no habíamos visto hasta la fecha. Ojalá se pudiesen sintetizar las cartas de la ranita, que son las que os voy a enseñar por pantalla, que son estas de por aquí. Las cartas de la ranita para poder crear este tipo de cartas. Que son las que entiendo van a contar como una ultimate normal. Entiendo que a lo mejor perderían beneficios y sería mucho más free to play friendly el juego. Pero es algo que molaría, ¿no? Hay un montón de cartas de estas que tengo yo, que son totalmente inútiles porque suben esto. De la barra de experiencia de las cartas. Pero bueno, es lo que hay. No se puede sintetizar de momento. Pero aquí, como veréis, tenemos dos steps para sacar dos ultimates garantizadas. Si o si, tendremos ultimates de por aquí. Luego continuamos y aquí ya nos enseñan el banner. Que nos dicen que tenemos el primer multi por... Bueno, los primeros tres steps son 500 Shinoise. Y el cuarto sería gratis. No nos garantizan absolutamente nada por tirar en este banner. Pero como veis por aquí, pues tenemos las nuevas cartas de Minatine. Que voy a tirar sí o sí, me da igual que no me garanticen nada. Además de la información de la nueva Sam. Tenemos a Naruto y a Sasuke. Los dos últimos que salieron con su re-kit. Bufados para esta Sam. Además del exterminato, que es el que voy a utilizar yo. Porque me van a salir todas las cartas, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 porque de estos dos no tengo ninguna carta. O sea, no tengo ninguna ultimates de estos dos. Así que nos olvidamos de esto. Ya sabéis, las resistencias del personaje. Siempre rentan a utilizar ultimates y jutsus de estas naturalezas. Porque son las que más daño les van a hacer. Pero lo que rentan, como siempre os mencioné, pues es utilizar estas cartas. Si no utilizan estas cartas, pues por desgracia en el ranking te comes una mierda. Además de que han aparecido nuevas misiones. O sea, no, nuevas misiones. Nuevos elementos que podremos utilizar en nuestras fortalezas. Uno que va a sellar, que va a robar el chakra de los enemigos en rango. Muy, pero que muy interesante. Y entiendo que este simplemente será mejor. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Ya sabéis que el tema de los diseños de Naruto y los Voluntos me mola muchísimo. Cómo cuidan sus fortalezas y demás. Cómo siguen sacando contenido. Pero es algo que el tema del PvP, de las fortalezas de este juego, me molesta muchísimo. Porque la gente es súper lamer. Solo abusa. Pero bueno. Luego, aparte de esto, también tenemos las recompensas de la guild en cuanto al ranking de la SAM. Que esto es algo que está muy, pero que muy bien. Sinceramente, dudo que con nuestra hermandad vayamos a poder conseguir muchas recompensas. Pero es algo que, insisto, insto a toda la gente de la hermandad que se quiera unir y que esté jugando. Que le dé bastante caña. O también, pues, haremos una pequeña pulga. E insisto, porque si podemos conseguir las mayor cantidad de recompensas posibles, mejor. ¿En qué se traduce esto? Que si quedamos entre los 100 primeros vamos a poder conseguir medio multi. Que sinceramente, medio multi es muy soso. Pero es mejor que 180 Sinnohites, ¿no? La verdad es que la diferencia de perlas no es la gran cosa. Lo que más mola son las estatuillas. Que estas son cosas que podremos ver, entiendo, dentro del propio menú de guild que tenemos. Que os voy a enseñar por aquí por pantalla. En el cual, pues bueno, como veis tenemos aquí distintas estatuillas de plata. Y entiendo que las vamos a poder ir coleccionando. Que son como logros, ¿no? Aquí entiendo que cada uno que vaya entrando por la guild puede ver cada una de las estatuillas que tenemos dentro de la hermandad. Así que, insisto, a toda la gente que esté jugando a Nortocron Boruto. Jugad, dadle caña a esta Sam. Porque, bueno, cuantas más recompensas podamos conseguir, mejor. Así que, nada, se han acabado las novedades. Insisto que a lo mejor me estaré dejando alguna. De momento lo primero que vamos a hacer va a ser probar... Disculpadme porque este vídeo vaya a ser extremadamente largo. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser probar los minijuegos. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ganar la carrera de cerdos. La primera vez elegí a Tonton. No voy a volver a elegir a Tonton. Me ganó el cerdo negro. Así que vamos a coger el cerdo negro. Vamos a darle caña. ¡Uy! Nos cuesta río jugar. Vamos a ver. ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Vale, a ver qué conseguimos. Dos hino bites. Menudo trozo de mierda. En fin, ahora vamos a elegir a... A este cerdo. Que está ambientado en Kakashi, supongo. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero dos hino bites, joder, macho. Me esperaba algo bastante mejor. ¿Adelantar alguno de esos? Yo siempre ganaré al negro. Pues nada, cogeré siempre al negro. No sé. Gente, coged siempre al negro porque es el que gana. ¿Qué le hacemos? No, no os cojáis otro cerdo. Y aparte faltaría probar el tema del ramen. Que no lo he probado aún. Pero nos dice... Break as many balls... Que rompa los máximos balls posibles. Los balls aparecen en la mesa. Cuando quede solo un poquito de tiempo... El... Crunch times activates. Y es cuando podemos conseguir más puntos. Vale. Si conseguimos suficientes puntos al final de la partida. Pues vamos a conseguir un... Un esto. Un... Supongo que simplemente tengo que spamear. ¿No? Pa, 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 pa. Simplemente spamear. Ahí dadle, dadle como locos con vuestros... Todos los dedos que podáis. Y ya estaría. Muy sencillito este... Este modo, por lo visto. Pa, 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 pa. Me encanta. Ya está. O sea, está así, gente. Así, todo el rato. Madre mía. Dos sino bites. Muchas gracias. En fin, lo haré luego. Porque para dos sino bites, pues es algo que no va a cambiar nada. Y entiendo que lo que queréis ver son summons. Son summons para que veáis mis zampadas. Sabéis que Naruto es los volutos, la última vez que sumoné por lo menos Me pegué una estampada increíble De momento voy a gastar la estamina para no tener que Que, que, bueno Luego farmearé al Minato, pero voy a Vale, 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 han puesto nuevas misiones aquí También se agradece, esto es algo que está bastante bien Así que tocará hacer eso Aparte de que tengo que farmear aún la historia Que recordad, la resetearon Y de ahí puedo sacar una auténtica Cantidad de Sinobites bastante Inmensa, pero bueno, vamos a darle caña Ya he gastado la estamina para ir contribuyendo A que suba de nivel la hermandad Insisto, dadle caña, si no, acabaré Quiqueando a la gente de la hermandad y dejaré Que entre gente nueva, así que vamos al lío Insisto, 4 multisaminato Vamos a sacarlo full kit, sí o sí Porque este juego me quiere muchísimo, así que Vamos allá, vamos al lío Mira que me gustan un poco los humos del Blazing Pero este en particular A pesar de que me gusta que se abran siempre todas las cartas Empezamos mal, sin animación Vale, esta carta la tengo al tope No me sirve para nada Dame a Minato, dame a Minato Es que este juego lo sabe Let's go Podría perfectamente ahorrarme el resto de multis de este bar Sinceramente Ojalá, sobre todo si salen el resto de cartas Dudo que salgan, la verdad que salgan Todas las cartas en el mismo multi Me extrañaría muchísimo En ese caso sí dejaría de tirar Pero lo duro mucho Ojo, que tenemos la primera Vamos a ver si también es de Minato Vale, es de Sarada Bueno, de momento seguimos tirando Obviamente Pero ya tenemos la ulti Ya tenemos esa presión de encima Nos la quitamos Perfecto Y esto es algo que insisto Es algo que me gusta muchísimo de este juego Que normalmente Ya sabéis que con el banner de Madara Pues no pasó Mira, aquí tenemos uno de los De los Jutsus Perfecto Que bonitas son las cartas de este juego Algunas, otras son extremadamente feas Pero bueno Insisto que como os mencionaba En el último banner de Madara Me pegué una estampada increíble Aquí tenemos el otro Jutsu Y faltaría el Jutsu de 4 estrellas Que estaría bastante No tiro más No tiro más Lo siento Me guardaré Me guardaré las Shinovites Para otro banner completo Porque me parece una estupidez Tengo el kit completo En un solo multi O sea Tengo el personaje entero En un solo multi Y tengo un montón de cartas Para subirles el poder Para sintetizarlas En lugar de buscar duper De las propias cartas Que obviamente es lo mejor Pero es que para qué Es que para qué Tengo todas las cartas de Minato En el mismo multi Es perfecto esto Así que nada gente Lo siento Por la gente que esperaba más sumos Lo que sí que voy a hacer Va a ser tirar esto Que todos los días Vamos a poder conseguir Un ticket de estos Que equivale a un multi de 10 Así que ni tan mal A ver si sacamos aquí también Alguna ultimate La ulti de Onoki La ulti de Rin Alguna ulti que no tenga Sinceramente La ulti de Naruto Del Naruto KCM La ulti de Sasuke KCM Del Sasuke KCM No Del Sasuke Del Sasuke Rin Pero hoy me siento con suerte Vamos a ver He triunfado eh gente He triunfado 500 Shinovites Todo el kit de Minato Es increíble Vale esta carta la tengo al tope No me sirve para nada Esto es una carta de estadísticas Que creo que también la tengo Incluso entrenada Esto lo tiro No sirve para absolutamente nada Esta aún me falta por subirla Así que ni tan mal El espejo de Yata Creo que se llama Es lo que se llama Esa técnica Lo que sale es la armadura Del Susano Pero bueno Vamos a ver si de aquí Sacamos alguna carta nueva Esta carta la tengo al tope Pero yo también Pero bueno Esta carta No se si la tengo al tope Esta carta Es una mierda Y de aquí Supongo que pedir un ultimate También de aquí Es un poco abuso Ahí salía Neji Es una carta dual En fin No espero más Es que me da igual Además que este ticket Es totalmente gratuito E insisto Vamos a poder conseguir Un ticket de estos Supuestamente cada día Lo cual está bastante nice Un montón de cartitas gratis Que vamos a poder conseguir Así que ni tan mal Gente de nuevo A darle caña A este aniversario En el autogros Boruto La verdad Muy 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 contento Del resultado Del multi de Minato Y me lo guardaré Para el resto de Para el resto de banners Porque van a salir más cartas Seguramente Madara Six Path Seguramente alguna carta Más potente Pero bueno Ya tengo al Minatín Perfecto Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que si queréis Más contenido en el autogros Boruto Pues podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!